Seguimos de la mano de San Pablo, reflexionando en aquel discurso suyo que está en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Es el texto que nos ofrece la Santa Iglesia en la primera lectura de hoy. Creo que cabe destacar en el pasaje que se ha proclamado en esta Eucaristía, cabe destacar aquella frase de San Pablo. Lo que Dios prometió a nuestros padres, lo ha cumplido resucitando a Jesucristo, a su Hijo Jesucristo. Es una frase fácil de decir, pero yo creo que puede ser difícil de comprender. ¿Por qué, preguntemos, por qué la resurrección de Cristo es el cumplimiento de las promesas? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento? Seguramente, la perplejidad que nosotros podemos sentir, está muy cerca de la perplejidad que sintieron algunos en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo. Situémonos en ese lugar, la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Imaginémonos la asamblea de aquellos judíos, escuchando a un predicador que se expresa impecablemente, que tiene, sin duda, un gran don de palabra, y que de pronto suelta esa frase. Las promesas que Dios había hecho a nuestros padres, las ha cumplido resucitando a Jesús. De entrada, esto nos hace ver el enorme peso, la enorme importancia que tiene el dato de la resurrección. Es decir, es evidente que sin la resurrección, no habría buena noticia. Es evidente que para Pablo, la noticia de la resurrección, la certeza de la resurrección, y la obra de la evangelización, están completamente soldadas, son inseparables. Bueno, según eso, ¿por qué? Para responder, recordemos cuáles son esas promesas que Dios había hecho a los padres. Por ejemplo, Dios le había prometido a Abraham que iba a bendecir su descendencia, y que a través de Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios le prometió a David que de sus entrañas vendría siempre uno que se sentara en el trono. Es decir, que el reino de David no iba a caer. Dios le prometió a David, yo te voy a dar una casa. Porque es que David le quería edificar un templo a Dios. Y Dios le dice, no, tú no eres el que me va a hacer casa a mí. Yo te voy a hacer casa. Yo voy a hacer una casa para ti. Y la casa que le promete Dios, no es una casa de ladrillo ni de madera. La casa que le da Dios es la promesa. La promesa de que un descendiente suyo siempre estaría en el trono. Que quedó esa promesa. Y volvamos a Abraham. Dios le prometió a Abraham una tierra. Entonces, por recordar solamente esas promesas, descendencia, bendición, tierra, reinado perpetuo, ¿cómo se cumple eso en la persona de Cristo? Pues antes de responder, démonos cuentas que sin Cristo, es decir, si nos quedamos en los límites del Antiguo Testamento, esas promesas no se estaban cumpliendo. Más bien lo que encontramos en los judíos del tiempo de Cristo, es una gran preocupación simplemente por ellos mismos, por su propia suerte, por su propio destino, por su propia tierra, por el templo. Podemos decir que el judaísmo está cerrado sobre sí mismo, únicamente en actitud defensiva. No se ve cómo se va a cumplir eso de que todas las razas van a ser bendecidas en la descendencia de Abraham. Si luego resulta que esa descendencia de Abraham está cerrada como en su propia concha. Y la única preocupación de tierra que ellos tienen es expulsar a los romanos. Está la expectativa de un Mesías, pero según sabemos por otras fuentes, no querían las autoridades de la época que apareciera ningún Mesías por no meterse en problemas con los romanos. La resurrección de Cristo está mostrando, en cambio, cómo todas las razas y todas las naciones van a ser bendecidas. Y están mostrando cómo este pueblo, el pueblo elegido, finalmente tiene su tierra. Y están mostrando cómo la tierra entera pertenece a los discípulos de Jesús. Y están mostrando cómo ese amor de predilección que Dios tuvo por Abraham, ese mismo amor es el que brilla en la persona adorable de Jesús y en todos los que se unen a Él. Así que hay que decirlo con claridad, en Cristo han sido bendecidas todas las naciones y se han cumplido todas las promesas. Gracias. Gracias.